Lo que más me gusta de ser niña es ir a la escuela para compartir con mis compañeros y jugar. Me gusta bailar, jugar, aprender, compartir en familia. Me gusta ser niña porque juego, escribo, pinto, hago las clases de inglés, juego con mis muñecas, juego la cocinita, juego con mis unicornios. Espero que ustedes oren mucho y mi deseo es que Dios esté en el corazón de ustedes y que también Dios guarde a los niños que están en la calle y a los ancianos. Y por favor oren mucho por toda su familia que no les pase nunca más nada y que nuestro mundo sea más feliz. Haría amor y felicidad y despejo. Cuidémonos a reciclar, también a decir las gracias, Dios mío le pague, muchas gracias, buenos días, buenas noches, hasta mañana. Y también cuidemos del planeta, sembremos muchos árboles bonitos y también no se les olvide de sonreír. Cuidar el planeta Tierra, reciclando y lavando toda la casa y que las personas aprendan a compartir. Hoy día del niño es que bailemos, pintemos, jugamos con los tableros, comportamos con los papás y también estemos juntos con los papás. Y les quiero recordar que nosotros somos lo más lindo y amor del mundo. Les mando un abrazo y un beso muy grande. Chao.